Agradecer fundamentalmente la infraestructura, hoy con una nueva dinámica, este sábado y domingo y con el apoyo de nuestros artistas, vamos a plantear a la ciudad de Sucre que la visita no sólo sea con un guiaje tradicional y normal, sino este guiaje sea con el acompañamiento y la interpretación de los títeres. Entonces, conoceremos la historia y la importancia de este castillo a partir de este acompañamiento. Entonces, invitamos a las familias, a los niños, a los jóvenes, a que puedan acompañar el castillo y el recorrido del castillo con una otra forma de guiaje y de interpretación. Estamos convencidos, amigos de la prensa, que el seguir sumando nuevos productos a nuestros visitantes es un desafío permanente. Mañana y pasado vamos a tener junto a los amigos de Títeres y el equipo de la dirección de turismo que acompaña cotidianamente la apertura desde tempranas horas. Vamos a tener diferentes guiajes, en este caso a partir del acompañamiento de los títeres y estamos seguros y convencidos de que los números que hasta ahora nos han mostrado este primer semestre de visitantes están mostrando un incremento importante. Preparando el Bicentenario, fortaleciendo todo el andaviaje de nuestros productos, seguimos comprometidos para que quienes vengan a la ciudad de Sucre sean embajadores nuestros y que contagien para que visiten otros más. Queremos agradecer en esta oportunidad a todo el elenco de Títeres, invitar a la población, fundamentalmente a los niños, para que el sábado y domingo los visiten en el Castillo de la Glorieta y compartan con nuestros personajes una otra forma diferente de hacer el guiaje y de la historia que está traducida en este castillo. Muchas gracias, les pedimos que ustedes sean portavoces de la invitación, nosotros vamos a seguir trabajando para que de manera cotidiana tengamos este tipo de productos y que sigamos con esta apuesta que el gobernador Damián Condori nos ha sugerido, que es cambiar la matriz productiva con esta nueva propuesta turística y reforzando estos espacios como el Castillo de la Glorieta. Muchas gracias. ¿Se le puede salir de la plataforma? ¿Es ahora el acceso a Sintemil? ¿Tiene costo? Quisiéramos hacerlo. En estos momentos no hay capacidad operativa, es dinámica de cada visitante y cada grupo. A futuro, en breve, vamos a posiblemente presentar una nueva propuesta en ese sentido. No sé si con costo o no, pero hay una propuesta que está trabajándose para que facilitemos a la población la visita al Castillo de la Glorieta. Por suerte, no está muy lejos, vamos a pedir que por ahora el acompañamiento, la visita sea en los medios tradicionales que se tienen. Por ahora no hay ninguna propuesta de facilitar el acceso. Por lo difícil que es, se imaginarán, calculamos que vayan a ir, no sé, entre 500 y 600 personas en los dos días y facilitar un transporte para esta cantidad por ahora. ¿Van a haber grupos determinados de personas para que puedan participar o va a ser grupos ilimitados? A ver, en esta oportunidad vamos a tener el acompañamiento, el viaje a través de los víteres. Ellos van a tener presencia permanente en los dos días sin el Castillo de la Glorieta, el equipo de la Dirección de Turismo organizará los diferentes grupos de acompañamiento ya al interior. Veremos qué aforo tiene el propio Castillo y la cantidad de gente. Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea de manera organizada. No sé si el viaje dura entre 30 minutos, más o menos, entre 30 a 35 minutos. Entonces, vamos a hacer que ese viaje, hoy, con una nueva dinámica, también cumpla más o menos este horario. Si estamos pensando en un promedio de 30 a 35 minutos, empezamos a las 9 de la mañana, empezamos a las 9 y vamos a tener, me imagino, entre 15, 16 o 17 guiajes posibles de acompañar, para evitar también aglomeración. Pero la novedad de ahora es que el viaje va a ser acompañado con títeres. Esa es una nueva dinámica que se hizo. En el pasado se ha hecho un viaje diferente también con otro tipo de teatro. Muy bien, muchas gracias. Y los viajes serán presentaciones con los títeres interviniendo los viajes en horarios distintos a las 11 de la mañana, el día sábado, a las 2 y media el mismo día sábado, y dos viajes en la mañana y el día domingo, con intervenciones. Sin embargo, sí, el resto de los viajes normales se seguirán haciendo durante todo el día. Muy bien, perfecto. Hay detalle, entonces, en la mañana, hay dos viajes en el día domingo, porque prácticamente la gente va a tener que acomodarse a toda esa bonita estrategia de lo que es el trabajo de los títeres en la gloria. En vivo, desde el salón del gobierno autónomo de la capital de Chukisaca, los personajes de la glorieta van a estar presentes en esa actividad. Con los piscos de tamales Doña Julia, que le espera en abril a Jaime Mendoza, dos esquinas, José Gutiérrez. Ahí se cuenta, 35 años de tradición de tamales Doña Julia, que va a formar parte también de esta importante actividad y también en la feria de las citas. Este día domingo, mañana, sábado se inicia a las 10 de la mañana la importante actividad de las citas en el sector de la Rota Juan Rodríguez. Juan, ¿cómo estás? Una nueva dinámica de hacer títeres, pero juntando un poco con la parte histórica, van a estar en el Castilla de la Orieta, ¿no? Sí, muy felices, porque, bueno, gracias a la gestión de nuestro amigo de Fantasmático, de Pacho González, pudimos coordinar algo, junto con la gobernación, para hacer una colaboración, una intervención en las guías turísticas que habitualmente hacen y se van a hacer con estos personajes extrañables que nos han salido ahora. ¿Qué tipo de personajes son? Bueno, vamos a tener a la princesa, al príncipe. ¿Qué va a decir la princesa, por ejemplo? La princesa va a dar la bienvenida a aquellos que están viniendo a visitar el castillo, junto con el príncipe, pero como están muy ocupados porque son príncipes, los van a dejar con algunos de los habitantes que están cargados de un espíritu ahí adentro del castillo. Uno de ellos es la guampira. Yo soy yo, que me caí, me caí de un capitán y ahora estoy viviendo ahí en el castillo, feliz de la vida. Antes era de piedra, ahora soy de esponja. Y bueno, soy titre, van a estar también los fantasmitas, van a estar el soldadito, van a estar los recuerdos del soldadito, y van a ver otras... ¡Ay, el Papa también nos va a visitar! Eso es importante, el Papa. Vamos a tener la visita del Papa. ¿Solamente este fin de semana? Este fin de semana, por ahora, esto es una propuesta piloto que estamos haciendo. Esperamos que cumpla con el objetivo. Nosotros calculamos que sí. El Teatro de Uquitre siempre es una alternativa diferente, amena, entretenida y dulce para trabajar temas. ¿Ustedes creen que en otros museos que tenemos en la ciudad también se podría implementar esta dinámica? De hecho, en todos los museos que hay en la ciudad se pueden implementar dinámicas que tengan que ver un poco con la pedagogía y otro poco con el arte. ¿Y la historia también? Claro, la historia. La historia y todo lo necesario que tienen los museos para contar nuestras verdades. Entonces, ojalá se pueda replicar en todos los museos. ¿Tiene algún costo este fin de semana? El costo normal que es visitar el Castillo de la Clorieta, que si no me equivoco es un monto representativo, que no hay cedro de los 10 bolivianos. Y nada, en sí el show no tiene un costo adicional. Así que esperamos que puedan asistir todo lo que quieran y lo que pueden. Perfecto, gracias. Buen día. Chao. Sí, las palabras. Gracias. Los personajes que me han sabido. Gracias. Les esperamos a todos y todas este fin de semana en el Castillo de la Clorieta, junto con la princesa, con el príncipe, con el soldadito y con todos mis amigos huampiros que están ahí esperándome y con el cancerbero también. Me voy porque tengo que ir a comer una mariposita. Permiso. Ay, permiso, permiso. Muy bien, gracias. Aprovechando la oportunidad, este 16 de julio vamos a cumplir 16 años promoviendo cultura del canal que tenemos es Victoria Online TV. Un saludito, por favor, muy especial. Un saludo en los 16 años que cumplimos este 16 de julio. ¿El canal se llama? Victoria Online TV. Un saludo muy grande para nuestros amigos de Victoria Online TV por sus 16 años. Dos años más y ya son mayores de edad. Eso es muy bien. Así que les mandamos un saludo muy grande por estos 16 años a nuestros amigos queridos que siempre cubren la cultura. Un beso. Gracias por venir. Chao. Me voy volando. Gracias a los amigos que van a estar presentes este fin de semana en La Clorieta. Linda actividad. Lindo saludo. Gracias a Pacho. También de mucho tiempo los estamos viendo en esta actividad de los títeres en esta oportunidad. Gracias a los amigos. Entramos este sábado y domingo en La Clorieta. A partir de las 9 de la mañana se presentan estos personajes. Muchos días. En el informe desde Sucre, Bolivia, Arturo Salas. Gracias a la Valencia, Doña Julia, que despede la feria de las citas a partir de las 9 de la mañana desde el día de... Bueno, a partir de esta noche ya puede servirse los tomaditos de Doña Julia en la calle Manuel Molina, subiendo a la calle de Salón Cabrera, después de la rotonda, lado derecho. Arturo Salas, desde Sucre, la capital de Bolivia, para el Canal de la Cultura Victoria Olai, 16 años.